largaron la primera carrera premio jarkin trata de hacer la lantera de una linda aquí medio cuerpo de ventajas y el rezo panema a medio cuerpo el 4 olympic lady a tres cuartos cuerpos por fuera del número 7 es igual a la cabeza el 6 montgomery a la cabeza por dentro dos brujita carioca un cuerpo y cuarto cierra marcha el 5 black serena en los últimos 700 metros el 1 linda aquí un cuerpo y medio de ventaja la sigue el 3 o panema que busca al lado interior a medio cuerpo por fuera el 4 olympic lady a medio cuerpo abierta el número 7 si igual a los últimos 450 siempre el 1 linda aquí tres cuerpos de ventaja las de la primera ya están en la recta final 300 para el disco el 1 linda aquí tres cuerpos de ventaja la sigue el 3 o panema en el medio corre el número 4 olympic lady por fuera el 7 si igual a los últimos 150 metros el 1 linda aquí cuatro cuerpos de ventaja la sigue el número 4 olympic lady adentro corre para los últimos 40 metros el 1 linda aquí en la primera y cruzaron el disco ropa Gracias.